MÁNDO ÚNICO POLICIAL Pero hay que verlo en qué términos se te va a dar y cómo se va a dar Aún cuando no hemos sido convocados oficialmente por el gobierno del estado Algunos presidentes hemos estado en reuniones nacionales Por ejemplo, en Morelos, donde ellos ya firmaron este pacto o este acuerdo Estamos nosotros revisando estos convenios que ellos tuvieron con sus gobiernos Y esperaremos el llamamiento, la invitación del gobierno del estado respecto a este tema Preocupados ante la violencia, que va en un aumento no solo en el estado Sino también en el país general Los alcaldes michoacanos temen también que con la conformación del mando único Se quiten a los municipios los recursos que actualmente les destina para ese rubro de seguridad Por lo que aseguran este tema de análisis Es una situación complicada que tenemos que valorar Y si este acuerdo de mando único resuelve, lo analizaremos en este momento y tomaremos una decisión Si ahorita estamos en problemas financieros a lo que nos recorten el presupuesto Porque ya no es el municipio que va a ser directamente de la seguridad Vamos a empezar a tener problemas mucho mayor A pesar de conocer muy poco sobre la conformación del mando único Los alcaldes no se oponen a su conformación y han puesto todo su parte En el trabajo que se viene realizando con los exámenes de control y confianza Para depurar los cuerpos policiales Pues me parece bien para que sea homogéneo pues y una sola línea sea quien dirija y gobierne esto Lo que se han haciendo ahorita de los exámenes de control y confianza Pues yo pienso que está muy bien, ¿verdad? Porque así estamos capacitando a nuestras policías Para tener una policía más segura y más eficaz Y que no haya tanta corrupción como lo había antes ¿Cuánto policías tienen ustedes? Yo cuento con 42 policías Ya han sido evaluados 39 De los cuales tengo 3 apenas por darme resultados Otros 3 tengo reprobados Nosotros tenemos 500 policías incluyendo la policía vial Y de esos se puede decir que cerca de 400 han sido evaluados De esos solamente 27 no pasaron el examen Unos fueron reubicados, otros solitos se fueron Pero la mayoría de ellos fueron reubicados en otras áreas El próximo 23 de abril los alcaldes michoacanos emanados del PRD Sostendrán una reunión en la que se analizarán temas de seguridad Y ahí se tiene contemplado el análisis del mando único Aunque al igual que los presidentes municipales de otros partidos Coinciden en la necesidad de que sean autoridades federales y estatales Quienes deben darles ya más información sobre este tema Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!